La crioterapia, que es el tratamiento usando frío, ya sea hielo o agua fría o cosas frías, tiene los siguientes efectos, disminuye la inflamación, disminuye el dolor, disminuye el rubor porque está muy caliente y disminuye la elevación que puede tener. Todos estos efectos son bien conocidos por nosotros y a veces los aplicamos de una forma inadecuada. Hay que tener cuidado cómo aplicar, por lo tanto, no aplicar nunca en los extremos de las extremidades, estamos hablando de dedos de las manos, dedos de los pies, punta de la nariz o los párpados, de forma directa peor. Siempre es mejor aplicarlo con una toalla de por medio para que nos evite lesiones. Vamos a aprender hoy cómo hacer hielo artesanal e inclusive con estos hay que tener cuidado. Hay compresas actuales, modernas, que son, y que las compramos en la farmacia, frío, caliente, coles, hall pack, ice pack, etcétera. Todos estos nos provocan este efecto de crioterapia. Pero también hay otros equipos más modernos, intermedios, en donde nos ponemos una hombrera con un cooler, con un balde de agua que nos va a enfriar el hombro en una cirugía, nos va a enfriar la rodilla eventualmente y podemos caminar y podemos trasladar esto. Pero también hay equipos más modernos, en donde se utiliza como un spray directamente a la lesión, que provoca mucho frío. Hay también equipos de cámaras completas, en donde uno entra como a la cámara de rayos ultravioleta, entonces ahí uno se mete y te provoca el frío. Todos estos efectos son provocados para disminuir esa inflamación y esto es lo que más nos va a ayudar para recesiones agudas. No se olviden, crioterapia. Nuevamente bienvenidos aquí en Clínica de Campeones y en el panel de especialistas. Hoy tenemos el grato gusto de contar con Giovanna Merubia, fisioterapeuta. Bienvenida, Giovanna. Muchísimas gracias, para mí siempre es un gusto estar aquí. Y además contar con el doctor Johnny Trigo, médico deportólogo. Bienvenido, Johnny, que nos acompaña en Zoom. Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre estar acá en el programa. Johnny, para comenzar, ¿cuáles son los efectos específicos en piel, músculos y tendones de la crioterapia? Bueno, los efectos son varios. En sí tenemos muchos efectos beneficiosos en varios aspectos. Uno de ellos, para mencionar, sería como efecto analgésico, que va a actuar a nivel de las terminaciones nerviosas. Efecto antiinflamatorio, principalmente, que es lo que nosotros usamos en los deportistas. Obviamente, como mediador también del dolor y como un regulador de los procesos de inflamación también, ¿no? Aparte que es un método barato y de fácil acceso, ¿no? No solamente se usa para tratamiento de patologías en la piel, sino a nivel musculoesquelético, articulaciones, contusiones. Entonces, es muy amplia la gama de, o la panícula de posibilidades que tenemos con la crioterapia. Giovanna, ¿cuáles serían las contraindicaciones de la crioterapia? Bueno, las contraindicaciones en la crioterapia, hay que tener mucho cuidado con la sensibilidad de la piel. Hay que tener cuidado con el efecto del hielo que puede producir unas quemaduras si es que tenemos unas heridas abiertas. Hay una enfermedad que se llama también la de Reinaud, que tenemos que tener cuidado porque es un enzumecimiento que hay en las manos o en los pies. Entonces, con el frío, eso puede provocar alguna otra molestia. La crioterapia trabaja a nivel de las circulaciones, analgésicos, en el inflamatorio, entonces puede llegar a afectar. Entonces, evitar eso, la sensibilidad de la piel más que nada. Sí, además hay que tener en cuenta que en general no se utiliza hielo en los extremos distales, es decir, los dedos de las manos, los dedos de las pies, la punta de la nariz. ¿No es bueno utilizar hielo o alguna compresa muy fría por el efecto de quemadura por hielo que puede crear? Ahora, sin duda alguna, hay una, bueno, en la práctica deportiva y por supuesto las diferentes formas de poder recuperar o asistir a algún tipo de lesiones que existen en el comportamiento de los deportistas, se utiliza mucho este tipo de tratamientos. Es más, cuando termina un compromiso deportivo de algunos de los competidores de élite, pues lo que recomienden es la crioterapia. Exactamente, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Exacto, la crioterapia y como decías en los deportistas, es bueno también meterlos a tinas de agua, que eso estamos hablando más o menos de unos grados de menos 10 a menos 15 grados. Ajá. Entonces, en la fisioterapia usamos también el criomasaje, que es con un cubo de hielo, por ejemplo, en una zona tratar tanto muscular, ya que se empieza como a masajear, eso dura más o menos unos 5 a 10 minutos, unos 5 a 10 minutos, ¿para qué? Para que el músculo se vaya relajando. Claro que primero hace una vasoconstricción y después de la vasoconstricción ya empieza a relajar. Todo depende del tiempo y si la aplicación es más chica o es más grande. Johnny, aprovechando este contexto, sabemos que tú has trabajado en algunos clubes en Argentina, clubes de fútbol profesional en Argentina y aquí en Bolivia estás empezando a hacer las primeras armas, pero yo quisiera saber en tu experiencia trabajando con clubes deportivos, no solo de fútbol, ¿cómo es que utilizas la crioterapia? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo utilizas en tiempos, en qué lesiones, etcétera? Nosotros teníamos un protocolo con el equipo multidisciplinario, en los clubes de fútbol profesional, donde usábamos primero, obviamente cuando no había ningún tratamiento dirigido para algún jugador o para algún deportista, lo usábamos como un recuperador post-entrenamiento intensivo o post-competición, supongo que tenía un partido de alto desgaste físico y obviamente había un protocolo que nosotros lo manejamos y yo lo aplico actualmente con los deportistas acá en nuestro país, como recuperador de la fibra muscular, que es buenísimo, obviamente hay que regular la temperatura y los tiempos. Bien, Giovanna, ¿en los gabinetes de fisioterapia se utiliza la crioterapia? ¿Cuáles son las temperaturas que debemos utilizar en los diferentes métodos? Más o menos en áreas donde no hay mucha musculatura, donde están más los huesos, se usan unos 10 minutos. Si queremos en áreas más grandes, con unas compresas más grandes para músculos, estamos hablando más de 20 minutos. No más, o sea, de 20 a 30 minutos, porque depende del efecto. Si en algún hueso o alguna lesión aguda queremos bajar la inflamación, es preferible que sea 15 minutos, porque hace una vasoconstricción y el cuerpo como defensa hace una vasodilatación y eso ya provoca calor. Entonces, en una lesión aguda me va a provocar mayor dolor. Con relación a otros tratamientos, ¿la crioterapia recupera más rápidamente a un deportista que con otros tratamientos? Lo que pasa es que sí ayuda, dependiendo del tipo de lesión. Dependiendo del tipo de lesión ayuda, pero sí está muy recomendada la crioterapia, tanto en los deportistas y en lesiones agudas. Johnny, dentro de los efectos que tiene la crioterapia, el hielo, el frío, agua fría, este tipo de métodos, en esta crioterapia se utiliza después de hacer un partido intenso. Por ejemplo, cuando haces 100 metros de carrera, terminas de saludar al público, te meten a tu camerino y te meten en tus riles de hielo. Actualmente hay cámaras. ¿Cuál es la técnica adecuada? ¿Cuánto tiempo hay que estar ahí? ¿Hay temperaturas? ¿Cuál es el tiempo máximo y la temperatura máxima que se puede utilizar? Hay que regular la temperatura, por lo general entre los 10 y 15 grados, porque obviamente una cosa es la sensación térmica y otra cosa es la temperatura que va a estar en contacto con la superficie, ya sea de la piel o del cemento corporal que vamos a tratar. Si vamos a ir a la sensación térmica, capaz alguien que está viendo el programa puede decir que en La Paz o en el altiplano a veces tenemos grados bajo cero. No es la misma temperatura que cuando nosotros vamos a preparar la crioterapia. Giovanna, los equipos modernos de crioterapia, ¿tienen algún beneficio extra? Como beneficio extra siempre es más fácil la utilización y todo más dosificado. Hay nuevos equipos como las cabinas que son a base de nitrógeno, estas por ejemplo, ya no es necesario estar los 10 a 15 minutos en la aplicación o las cubetas y hacer inmersión, salir, inmersión hasta que se vaya acostumbrando el cuerpo. Simplemente estás ahí de uno a tres minutos porque la temperatura es menos 110 hasta menos 190 grados. Entonces, todo eso da un frío fuerte en el cuerpo, pero no llega a congelarse el cuerpo porque son solo tres minutos donde no baja la temperatura corporal, pero sí la de los tejidos superficiales o los tejidos periféricos. Ahí está. Es un excelente método, más rápido, más efectivo, pero evidentemente necesitamos un equipo más sofisticado, mayor inversión. ¿Y existen ese tipo de equipos en nuestro medio? Sí, en nuestro medio sí tenemos esa máquina. No tengo la suerte de conocerla, pero sí existe aquí. Bueno, es importante este tipo de tratamientos que van ayudando de muchas maneras, ¿verdad? La tecnología, el tipo de equipamiento y de última tecnología, bueno, nos ayuda muchísimo para poder recuperar mejor a los deportistas. Johnny, ¿cuál es la mejor temperatura, los tiempos y la hermenéutica que tú recomiendas que has utilizado más para hacer la crioterapia? Hay los protocolos de uno por uno, un minuto de contacto con la superficie, con la crioterapia, vamos a usar en los casos hielo, por ejemplo. Un minuto de contacto con el hielo, un minuto de pausa, un minuto de contacto con el hielo, un minuto de pausa. Hay protocolos de dos por dos, dos minutos, dos descansos, dos con el hielo, dos descansos, tres y hasta cinco minutos y así, dependiendo del lugar de tolerancia al deportista también. También acordémonos que si vamos a poner el hielo directamente sobre la superficie cutánea o la piel, puede provocar una quemadura. Siempre tenemos que tener cuidado y es aquí y por eso también están estos protocolos con esas pausas de descanso, ¿no? Licenciada Giovanna, ¿hay alguna forma de hacer hielo que no congele como una compresa de hielo? Sí, hay una forma que es, se pueden mezclar dos partes de agua por una parte de alcohol. El alcohol no deja que el agua se congele y queda como pastosa. Entonces lo pueden poner en una bolsa de cierre hermético, al congelador dos horas a menos 15 grados y ahí tiene su compresa fría. Este es un método para hacer tu propia compresa frío caliente en casa sin que estés invirtiendo mucho y que sirve para todo tipo de lesiones, ¿no? Por supuesto. Desde las más caseras hasta algunas lesiones fuertes que necesitan algún tipo de intervención, pero que por diferentes circunstancias uno no encuentra probablemente el apoyo necesario, ¿no? Sí, y lo único que les puedo decir es tener cuidado porque con la crioterapia se la pueden hacer, no hay que saber los tiempos efectivamente, pero si uno la quiere hacer de forma personal, cada que pongan en cualquier región del cuerpo, siempre háganlo con una protección para evitar las quemaduras en la piel. Excelente Giovanna. Muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos nuevamente y darnos esos tips especiales y ayudarnos a hacer nuestras propias compresas en casa.